Y todos los que estamos acá y los que no estamos acá, estamos en el mundo de CX, de experiencia de cliente, lo sepamos o no. Lo fantástico que está pasando en este momento para nuestro país es que estamos tomando conciencia, estamos sensibilizándonos, abriendo los ojos, como yo siempre digo, mi equipo levantando las antenas, prendiendo el radar y viendo esta maravilla que pasa delante nuestro, las oportunidades que tenemos cuando entendemos que estamos en el negocio de experiencia de cliente.